¿Qué es la propuesta de reforma pensional? Que hoy está en 57 años, mujeres 62 años hombres. Tenemos un cálculo de ingreso base de liquidación que Colpensiones mantiene en el promedio de los salarios de los 10 últimos años cotizados y finalmente esto no es hasta ahorita motivo de conversación. ¿Qué tan sostenible en su opinión es mantener un sistema pensional que no atienda parámetros tan básicos como el envejecimiento, las edades de pensión que parecen mantenerse estáticas y la forma como se calcula hasta ahorita una pensión en prima media? ¿Qué tan sostenible a largo plazo es esto? No lo es. Yo creo que la respuesta es muy clara. No lo es. O sea, el desarrollo o el cambio de los sistemas de pensiones sí tienen que ver con su diseño, pero tienen que entender que la sociedad va cambiando, no solo el envejecimiento. Vamos cambiando la forma en la que trabajamos, las tendencias laborales, las tendencias en el mercado laboral, hay que atenderlas a través del sistema de pensiones, hay que estructurar un diseño que sí pueda dar respuesta en el largo plazo a la necesidad que tenemos todos de tener una pensión. Obviamente, a mí, a Alice, no me gustaría que me digan tienes que trabajar hasta los 80, yo creo que a nadie, a nadie nos gusta que nos digan que tenemos que trabajar hasta los 70, 75, pero al final del día sabemos que lo debemos hacer y también, como le decía ahorita María Claudia, pues tener esa conciencia de generar un ahorro, tener esa conciencia de que en la cuarta edad, como muchos lo refieren, o en esa etapa de vida, pues quiero trabajar menos, no quiero trabajar o quiero bajar la intensidad, pues tengo que ahorrar, ahorro a través del sistema de pensiones y ahorro de manera voluntaria. O sea, lo que sabemos hasta hoy, para mí, creo que para Mauricio también me atrevería a decir, es algo insostenible, inviable, la conversación tiene que ser integral, la conversación no se debe focalizar única, exclusivamente en pasamos todo a manos del Estado, o dejamos esto aquí, dejamos esto allá, sino que tiene que ser una conversación integral, donde se entienda que en ese sistema hay cuatro actores, donde el ahorro es un esfuerzo de cuatro actores, donde participa el Estado de manera no contributiva y contributiva, donde participa la persona, todos nosotros, con la conciencia de ahorro, con la formalización, con unos hábitos saludables financieros, donde participa la empresa en su deber de formalización, en su deber que hoy tenemos de aportar a esa construcción del ahorro, y finalmente donde participan las AFPs con ese número que nos dio ahorita María Claudia. Todos nosotros ahorramos tres pesos y al final del día eso se convierte en diez, producto del esfuerzo y en la gestión de los recursos que hacen hoy las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, creo que la conversación tiene que abarcar muchísimas otras cosas y no exclusivamente si a colpensiones van cuatro, tres, dos, uno, ¿cierto? Sino darle solución realmente a lo que la gente está pidiendo y es garantíceme que yo voy a tener un bienestar en la vejez y que finalmente voy a tener una pensión que podríamos decir digna, ¿cierto? Ahora bien, sobre la pregunta, empiezo diciendo sí, no lo es, no es sostenible, pero me gustaría matizar, contextualizar mejor esta discusión. Dos puntos, primer punto, un punto técnico. Una reforma puede ser paramétrica o estructural. Paramétrica es cambiar los parámetros, la edad, subo la edad, la gente necesita menos tiempo la pensión, entonces es más barata. Pero también puedo subir la tasa de cotización, las personas ahorran más, entonces financian su pensión. O también puedo subir las semanas a cotizar, pues la gente ahorra más, entonces financia su pensión. O puedo bajar la tasa de reemplazo, el porcentaje del salario que es mi pensión, eso es técnicamente la tasa de reemplazo. Pues una tasa de reemplazo más baja también ayuda financieramente. Esos cuatro parámetros que conté, que son la base de una reforma paramétrica, ayudan a lo financiero. Diferente de una reforma estructural que tiene otros objetivos. Punto uno, técnico. Punto dos, un diagnóstico muy rápido desde mi punto de vista del sistema pensional colombiano. Y lo voy a decir en el orden de importancia, desde mi punto de vista. Primero, la baja cobertura. En Colombia solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene una pensión, 25%. Porque solo el 40%, más o menos, pongámosle uno de cada tres para exagerar un poco, de los trabajadores cotiza. Entonces, tenemos un problema social enorme. Y yo creo que ahí es donde está el gran reto de la reforma pensional. Pasemos al segundo reto. Es el reto financiero. Claro que hay un reto en una población que está envejeciendo, una tendencia demográfica que está envejeciendo. Pero les doy algunas comparaciones. En Francia, ustedes saben que Macron está subiendo la edad y que lo van a tumbar por eso más o menos. Bueno, no, estoy exagerando, pero su popularidad ha bajado enormemente. En Francia, en Francia, se gasta el 14% del PIB en pensiones. En España, que ha estado siempre a punto de caer, se gasta entre el 11% y el 12% del PIB en pensiones. Cuando vemos, América Latina, con otra reforma que no hemos hablado, Alice, cuando llega Bolsonaro al poder, hace una reforma paramétrica en Brasil, porque se gastaba el 12% del PIB en pensiones. En Colombia, se gasta el 4, 4,5. Es un tercio de lo que gastan los demás, más o menos. Y cuando vemos ese 4,5, solo 1,5 es de colpensiones. El resto es fuerzas militares, policía, maestros, o sea, los regímenes especiales que todavía existen. Y algo de los regímenes anteriores que toca pagar las pensiones, el FOSFEX y esas cosas. Entonces, el reto financiero es el 1,5, segundo reto. Pero quiero, tal vez lo dejaría el mensaje con esta frase. El reto financiero en este momento no es tan importante porque no hay pensionados. En Colombia no hay pensionados. Que solo el 25% de los adultos mayores no tengan pensión es una catástrofe social. Y el tercer reto, para acabar con el segundo punto, es un reto más de desigualdades. Colpensiones, el régimen de prima media. ¿Qué es el régimen de reparto que existe en la mayoría de países del mundo? No voy a entrar en los detalles de cómo se liquida una pensión, pero el problema está en que a quien tiene más capacidad de ahorro, le da más subsidio. Es una política completamente regresiva. La política pública debería centrarse en la mayoría de los recursos a los más vulnerables. Colpensiones, o en el régimen más bien, pasa al revés. A más capacidad de ahorro, más subsidio. Y eso también tenemos que cambiarlo. Entonces, para cerrar esta idea, sí hay un reto financiero. Pero creo, desde mi punto de vista, que es de segundo orden. Primer orden es la cobertura. Obviamente tenemos que hacerla sostenible. Y esto, no sé si para entrar de una vez al tema del debate de la reforma, en realidad no tiene nada que ver, en general, si la pelea es estar en colpensiones en los fondos privados. Es una cuestión de distribución donde está la plata. Creo que para poder aumentar la cobertura, tenemos que ir al mercado laboral, donde está el origen del problema. Tú lo dijiste al principio, estamos en un tema laboral muy diferente de una reforma laboral que viene. Tenemos que ir allá. Luego los retos financieros tenemos que resolverlos, etcétera. En la mayoría de países del mundo, ahora existen los dos regímenes que se complementan. Y por eso dije yo al principio, hace 10 años, esta propuesta se planteó, la trabajamos conjuntamente. Lo que pasa es que no era cuatro salarios mínimos, era un salario mínimo lo que iba con colpensiones. El resto iba a los fondos privados, que yo creo que ese equilibrio, o inclusive si no hubiese hecho que existiese la restricción del salario mínimo, podríamos pensarlo de manera diferente. Pero yo creo que por ahí es donde debería estar el debate, insisto. Creo que tengo que ir al mercado laboral y algunas cosas en el pensional para poder ayudar a que las personas se pensionen.